Hola, estamos aquí porque me han pedido que haga una cosa la cual no estoy muy acostumbrada a hacer, bueno la verdad es que nada acostumbrada, es algo a lo que tengo bastante miedo, es decir, hablar, no en público, pero hablar mientras una cámara me está enfocando y bueno, estamos aquí para hacer una entrevista a una persona que es una bellísima persona, una persona súper interesante, que siempre tiene algo que contarte y que siempre despierta mucho interés y podríamos decir incluso amor, aunque sea una persona pues mayor, amor en el sentido de que siempre querrás saber más sobre él y bueno, esta persona, ya me callo, porque si no no voy a parar de decir adjetivos buenos, es Pepe Mediavilla. Hola Pepe, ¿qué tal? Hola. A ver, la pregunta que te voy a hacer, creo que no te la habrán hecho, o a lo mejor sí, pero es un poco rara. A ver, Pepe Mediavilla, ¿has sido niño alguna vez? Sí, sí, muy niño y además con muchos recuerdos en mi memoria de cuando era niño. Fui niño hasta los 12 años, a partir de los 12 años me introduje en el teatro y a partir de ese momento mi vida cambió en diferentes circunstancias, muchos trabajos que no tenían nada que ver una cosa con la otra, pero yo siempre detrás del teatro y a partir de ahí empezaba a venir ya toda mi carrera. Es decir, que desde pequeño tenías bastante claro que querías ser de mayor ya. No, es que no, 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 la verdad no fue eso, fue una verdadera casualidad. Yo recuerdo que vino a Barcelona una compañía de teatro y entonces necesitaban un principito, jovencito, chiquitín, yo ya era alto entonces, pero necesitaban un principito para que estuviese en el escenario, la obra de teatro era Hamlet y entonces, bueno, era el salón del reino, etc. Y entonces me cogieron a mí, pero para no hablar, solamente tenía que hacer acto de presencia. Y esto sí porque es una cosa que me quedó, se produjo una especie de metamorfosis dentro de mí, porque yo estaba en el escenario, el talón, el telón bajado, y cuando subió el telón, de golpe y corrazo, ¡pum!, vi todo el teatro encendido, la gente en pie y aplaudiendo. Claro, evidentemente, aflacían al primer actor, que era un famoso actor, Alejandro Ulloa, fue mi primer maestro, y la gente aplaudiendo. Y te doy mi palabra, que me, o sea, yo creí en aquel momento que la gente me estaba aplaudiendo a mí, esa fue la metamorfosis dentro de mí, se metió el gusanillo del actor, a partir de ese momento. Claro, entonces ya... Ya luego ya empecé, pues, bueno, trabajando en otras cosas, porque era una época, estabas hablando del año 52, era una época que había que trabajar por fuerza y ayudar a la familia en todo lo que pudieses, y bueno, pues yo por la noche trabajaba en el teatro, por la mañana trabajaba en otros sitios, acabé pues yendo al instituto del teatro, aprendí poesías de mi primer maestro en esto que te he dicho de Hamlet, y bueno, a partir de ahí voy al instituto del teatro, estuve cuatro años estudiando teatro, hasta que me fui al servicio militar, a todo esto, en el servicio militar, como estaba en Gerona, me metieron en la radio, compaginé en la radio entre Gerona y Barcelona, bueno, pues hasta que me licencié, y entonces, bueno, continué trabajando, y al cabo de dos, tres años, pues me llamaron de una empresa de doblaje en Barcelona, me habían escuchado en la radio, y bueno, querían hacerme una prueba para ver si podía hacer doblaje, fui a esa prueba, y se produjo otra vez la metamorfosis famosa, porque entré en la sala, yo no había entrado nunca en una sala de doblaje, nunca, ni conocía ningún actor de doblaje, nada, y entonces yo estaba perdido, pero bueno, fue entrar, me dijeron, siéntese, mire lo que está haciendo el compañero, luego le tocara el turno a usted, y a ver cómo sacamos, bueno, efectivamente, un compañero hizo su personaje, terminó, se fue, y me quedé solo con el director, me hizo la prueba, igual no fue mi sorpresa, igual no fue mi sorpresa, que a la semana empecé a trabajar, y desde entonces, hasta ahora, no he ganado, cincuenta años. La primera película, y cuál fue la primera película, bueno, la primera película era, un papel, además, que prácticamente apenas hablaba, pero no me acuerdo del título, porque fue la primera, y tantos nervios, seguro tendría que no me acuerdo del nombre, pero tenía que, bueno, llegaba un coche a un teatro, bajaba una señora, y yo era el portero del teatro, y había un coche, buenas noches, señora, la señora se metía, y ahí se acabó todo. Esa fue la primera vez que yo le entablaje. A partir de ahí, ya, bueno, el próximo papel ya fue algo mejor, ya fue una película bastante buena, que tuvo mucho éxito, la de Peter O'Toole, y se llamaba el Janset Llamas, y a partir de ahí, ya, empecé a hacer papelitos, papelitos, siempre secundarios, nunca protagonistas, no, porque el timbre de mi voz era para, bueno, ya habían otros, además, ya habían unas voces. Sí, bueno, pero había voces mejores que las mías, no, no. Y, bueno, a partir de ahí, pues, empecé a trabajar, a trabajar sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, hasta ahora, hasta que vino, hace, no sé, 15 o 20 años, un pida más, Morgan Freeman, ya me enchufaron en el Morgan Freeman, luego vino el señor de los anillos, me pusieron en el señor de los anillos, y ya tejé de hacer papeles, y solamente dedicarme al Morgan Freeman y al señor de los, a la Gandalf, en el señor de los anillos. Y esa es mi vida, ¿no? Así de sencilla y de ensala, ensala. Bueno, sí. Interesante, distinta. Interesante, sí, porque todos aquellos años enseñaron mucho. El doblaje tiene muchas maravillas, pero una de las verdaderas maravillas es que cada día aprendes, cada día aprendes algo nuevo. ¿Por qué? Porque cada día que trabajas, tu personaje es diferente. Entonces, tu interpretación tiene que ser diferente. Unas veces es mayor, otras mediano, joven, es difícil porque con esta voz no me dejaban hacer la la de pan, no he hecho ni vida. Pero la voz cambia, ¿no? Desde... A mí no me ha cambiado. No me ha cambiado. Quizá me ha cambiado un poco más envejecida, quizá entonces un poco más clara. El fumar también influye, pero cambiaron en el timbre... No, justamente me cogieron el doblaje por la juventud que tenía entonces y la potencia que tenía de voz. Claro, eso era un conjunto. Claro, yo la potencia no la perdí y afortunadamente, y pido a Dios que no me la pite, pero la potencia de voz sigo manteniendola. Tengo 74 años, voy a hacer, y sigo manteniendo esta voz. Y ahí me tienes con el señor de los anillos y con el Morgan Freeman. Y con ocho años, ¿qué querías ser de mayor? A los ocho años, ahí va. Pues, ¿esperad qué? He pillado, ¿eh? Una pregunta que no te lo he hecho nunca. Pues nunca, no, 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 es que yo creo que ni pensaba. Era una época, era una época muy difícil. Tiene una época que había acabado la guerra y yo tenía solo ocho años cuando terminó la guerra y vivía en un barrio muy, muy, bueno, el más pobre prácticamente de Barcelona. Y, pues, me dedicaba a estudiar. Lo que pasa es que, sí, bueno, algo sí que recuerdo que pueda interesar. Y es que yo tenía un profesor que era falangista, pero era una buena persona. No quiere decir que los falangistas sean malas personas. Cada uno es como es. Dios es la de todos. Pero este profesor, luego, con el tiempo, y digo que ahora lo recuerdo porque esto va por un sitio y se va al otro. Luego, con el tiempo, ese profesor, yo hice mucha amistad con él y él conmigo. No, porque me enseñó a leer enseguida, pero a leer bien. Y entonces a él le entusiastaba y siempre me hacía salir en clase a leer un libro. Y me dirás, ah, pero eso que tiene que ver. No, porque ese profesor, 40 años después, lo volvía a encontrar y era director de cine. Vaya, qué casualidad. Habían pasado, pues, 40 años. Me reconoció. Sabía quién era hasta mi nombre. Y a partir de entonces, era un director muy conocido, ya falleció, José Antonio de la Loma. Y con ese director yo luego doblé un montón de películas. Y hasta hice una película, un papel chiquitín, pero una película en directo con él. Y de ahí viene lo que yo recuerdo, la afición que ya entonces me indujo este profesor a leer. Él decía que una de las cosas más importantes en la vida era, además, de profesor, era escritor, escribía novelas, y siempre nos decía en clase que una de las cosas más importantes en la vida era saber leer y transmitir. O sea, no leer para uno, sino leer para los demás. Por eso me hacía salir, para que yo leyese. Y eso ha sido el fundamento. Ahora que me lo has preguntado, no se me hubiese ocurrido. Es una pregunta clave. Pero eso es lo que indujo a que luego yo, más adelante, siempre tenía la frase, y tengo la frase, de decir, hay que leer, hay que saber leer, hay que interpretar, hay que transmitir lo que dices a los demás. O sea, todo viene de ahí. Ahora que me lo has dicho, oh, te felicito. Esa pregunta no me la hubieran hecho nunca. No me la hubieran hecho nunca. No me la hubieran hecho nunca. No, por eso, por eso. Bueno, gracias. ¿De pequeño veías dibujos animados? ¿Cuáles? ¿Cuáles veías? ¿De pequeño? ¿Qué quiere decir? ¿De los doce hacia abajo? Sí, por esa época, por la época de los ocho años. No había ni tenía dinero para ir al cine. Televisión no existía. No había televisión. ¿Más adelante? Pues más adelante sí, pero dibujos animados, bueno, es que no se hacían salvo cuando empezaron a venir las películas de Disney, pero o sea, yo fue más adelante. Pero no, no, también por esa, por el 48 o 50 empezaron a venir esas películas. Lo que daban entonces en los cines eran una especie de películas en blanco y negro que eran de Mickey y eran del ratoncito que corría detrás de la ratoncita o del gato, en fin, esas cosas. Lo mismo que ahora, ¿no? Lo mismo que ahora, pero bueno, en blanco y negro y con muy pocos medios. Y luego, ¿cuál fue el primer libro que leíste? ¿Entero? Sí, digamos entero, claro. Robinson Grosso. ¿En serio el primero? Jolín, ¿no? Robinson Grosso, y además me encantó, me encantó. ¿Y a qué edad fue? Debía tener yo 12, 13 años, porque lo otro era lecturas en clase y además en casa tampoco había dinero como para comprar un libro, el trabajo que tenía para que mi padre me comprara un tebeo, porque ya un cómic era tener eso, era ya un regalo increíble. Y aquí hablas de cómics y tebeos, ¿cuáles tenías? Me encantaba el guerrero del antifaz, era el pequeño luchador, otra, hazañas bélicas, todo eso eran cómics y además había algunos en fascículos alargados, pequeños, otros eran mayores. Pero sobre todo el guerrero del antifaz era, bueno, más como eran historias medievales, pues la lucha del cristiano contra el moro, en fin, era la Edad Media. Y es casual, la afición que yo tengo a la lectura de pasajes, bueno, textos de la Edad Media, pues viene de ahí, viene del guerrero del antifaz. Y luego ya mi afición a conocer historias, sobre todo en uno de los dibujos tuyos, el de los vikingos, pues ahí me recordaba la historia de los cómics que yo había leído de jovencito, bueno, de niño. Y por esa época, nos quedamos ahí aún, no alzamos de la edad. ¿A quién admirabas? Yo estaba enamorado de Esther Williams. Entonces, Esther Williams era una nadadora que fue campeona olímpica y entonces se dedicó al cine. Y se hizo una película entonces, ella y Bob Hope hicieron, no, Red Skelton, y era un musical, un musical precioso, donde salía Javier Cugat, donde salía Harris James, que era un trompeta. Pero entonces, claro, no había discotecas ni estas, entonces en todas las fiestas o en todos los espectáculos, era música en directo y había unos intérpretes increíbles. Y en esa película, pues bueno, era un musical, y te quedabas enamorado, enamorado de ella. Yo era para mí el amor de mi vida. Hace poco murió.